Adán, ¿qué vas a hacer el sábado por la noche? Ah, no sé, Eva. Me bajaré al Edén a echar una con los colegas. Qué pena, yo voy a ver el Oregón. Se da a Anton García Abril. Que los robos se están multiplicando por cinco con esto de la crisis. Le arrancas el estómago, lo cueces y eso está buenísimo. Lo dan en la ESO, ya lo dábamos en bub, pero vamos fuera y no entendemos ni bub. Desde este momento para mí no existe esta cadena. ¡Gracias!